Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión de La transmisión en vivo de EA Sports, gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol esperemos. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Este partido promete y mucho. Así formará Founders el día de hoy. Este es el equipo con el que jugará el partido de hoy Kovets. Ederson Santana en el arco. El encargo para Bernardo que saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. El elegido para el ataque. Veremos el debut de este joven en el encuentro de hoy. No sé que podríamos llegar a esperar del mismo. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Hoy tiene que ser el partido de su vida, como quien dice, y ganarse un puesto en la defensa. Bernardo. Ahí levanta bien la pelota. Se les escapó nomás. Este puede ser el de la ventaja. Ahí está el primero. Bienvenido sea el primero. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. La tiene y está. Se viene. Todo parecido. Controla las pelotas y sigue. ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho corazón. Lo están consiguiendo. Parece que la victoria es suya. Y quién lo iba a decir, Fernando. Es increíble. Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Hola, hola y bienvenidos a Sunderland, a donde el fútbol verá luz en el Stadium of Light. Soy Fernando Palomo y a mi lado se encuentra mi compañero y amigo, Mario Alberto Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Moise Quien, un jugador potente cuya capacidad ya no sorprende y no se agota tampoco. Este sí que es un jugadorazo, Fernando. Se viene el gol, atento. Estaba muy bien el disparo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Todos pensábamos que era gol. Y acá se viene. Acá se viene. ¡Gol! ¡Gol! Y ya cayó el primero, ladies and gentlemen. Federico Chiesa. Primo pegarle al arco. Lindo zapatazo, pero no entró. Esperemos que pase en el complemento. Busca acercarse al arco rival, el poder de Founders. Gran centro. ¡Gol! 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 ¡Se aleja nada más! Son dos gols. Ahí va avanzando con la pelota. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Está llena de goles. Para mí, Fernando, el Pescaut ya está todo vendido. Acá no hay escapatoria. El equipo que va perdiendo por una diferencia de dos goles no tiene nivel. Señores, hay una clara jugada de gol. ¡Va a entrar! ¡Gol! 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 Kevin De Bruyne saldrá con De Jong en el centro del campo. Y la dupla ofensiva de conjunto que se encarga. ¡Johnny! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Rodrigo, ahí está. Tapa bien, pero sigue la pelota. Buen camino y puede ser buen recorrido. Decide cambiar de vereda, va por dentro. ¡Lo gritamos! ¡Gol! 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 ¡Claro que sí! ¡Se grita por todo! ¡Cabeceño! Ahí está, Alejandro. Con Angel De Bruyne. Le está en somando un minuto al partido. ¡Puede ser gol! ¡Vaya momento! ¡De Bruyne! Bloquea la pelota, pero ahí está el balón. Controla bien el disparo. Un lujo de la joya. Atentos que tenemos ataque en puerta. ¡Gol! ¡Pero qué digo gol, fue un golazo! Quizás esto pueda terminar bien. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Se anima! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Alazo! ¡Qué increíble lo que ha hecho! ¡Avanza sin parar! ¡Esperas a la del centro! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando... ¡Eres al centro! ¡Eres al centro!